abranse, abranse, niñas abranse chicle, chicle, hasta hace poco me acuerdo que traías camisas de Barcelona pero de repente como que algo o alguien, alguien te hizo cambiar de mentalidad chicle, por favor decir que te la pusiste porque no tenías no, porque si tiene no, es que ella es Barça es que ella nomás quizás por hacerle barra al bichito solo por eso pero a veces la gente que no sabe se pone las babusadas porque para ensuciarlas por ejemplo, chicle, se ponen camisas horribles para ensuciarlas les tengo una sorpresa para todos le gusta chicle estamos en el junio cocinando que el payaso que vamos a tener ahora el payaso que va a venir a acompañarnos ahora el payaso que vamos a tener ahora el payaso que vamos a tener ahora en este cumpleaños es alguien que no le hemos visto como por tres años, cuatro años yo que nunca, yo que no lo conozco nunca, ella no lo conoce por cierto, usted tiene una gran misión dígame, dígame cuál es la misión el payasito ese, no, el payasito ese tenía una novia aquí en el 4K era la chiqui pero la chiqui que es la hija del mintero de Chirlica él me estaba contando ajá la hija, la hija de él la hija de él era el novio del payaso que está con eso era la novia era la novia entonces entonces la chica lo dejó y prácticamente se fue con otro y él lloró y sufrió ajá entonces él me dijo yo he visto una zarquita que ha entrado al canal y me gusta Paranovia no así le dijo eh, eh ¡buena, Julio! ¡Garza! me llega, me llega, me llega pues sí entonces el payaso el payaso que vamos a tener ahora es nada menos y nada menos que ¡Chistín! la chicle ¿dónde está esto? no sé qué le da cambiándose ¿dijo chiclín o dijo chistín? ¿dónde está? dijo chiclín ¿y qué dijo? él llega, ahora sí vaya, vea, vea y otro barcelonista me traigo una tiza me voy a quitar la camisa porque muchos me llevaron sí, no, está bien, está bien ¿está bueno o no? ¿cómo es este, pichón? bien ¿está bueno o no? cama él sabía lo que le convenía ah, este, vaya ya le van a hacer este, pay, necesitan un barril para basurero allá donde está la cocina dicen cama, él sabía lo que le convenía ¿qué es esto? ¿está la cocina? que vende pastrias pues sí le da pena que no lo manda más que te valga no es que cada quien consuma los gustos ¿ok? valga es que le da pena andar esa camisa por compromiso pues sí, pues sí, pues sí, pues sí pues sí entonces el payaso que va a venir ahora no ha venido como por tres años o tres años y medio más o menos aquí el 4K no, sí, la última vez nos dejó plantado sí, tiene razón ¿y se acuerda que me tocó a mí esa es la jornada ajá pero ya ha venido o sea, hacer su show ya ha venido no, es buen payaso es de lo único dos buenos que hemos tenido de todo el montón de payasos que han pasado aquí en el 4K hasta el del día del niño que ese payaso fue un para mí parecer nada que ver o sea, no hizo ningún show y no no, es que yo no estoy diciendo que es tu culpa Bessi en ningún momento como como te va a echar la culpa alguien que consiga si la culpa es del de show o sea, él porque uno lo contrata no le gusta el show no lo vuelve a contratar como dice el ciego una vez una vez y ya no vuelve a ver así la última vez nos quedó mal dijo que venía y al final no vino entonces la Nayeli no se terminaron no recuerdo la verdad mucho tiempo ya pero lo importante es que ya ya está aquí ya llegó ahora sí, ya ayudó pero siempre andó trabajando dicen los circo bueno en el evento y cosas así siempre como antes bien activo porque antes era bien activo si, a media ve agarrando el show con él por el que anda buscando novia dice ah, pues ya la tiene ya la ha ganado y es bonito físicamente si si pero eso no hay y por qué si como que si está pidiendo el show amor de sentimiento por ahí lo vi por ahí lo vi por ahí lo vi igual que la chiquita maquillado pero no era uno de dos metros musculosos rubios ¿cuál es el sentimiento? ¿cuál es el sentimiento? ¿cuál es el sentimiento? yo le digo en los físicos en los sentimientos es que mire en los sentímetros gilo es que la vecina me había entendido yo le pregunté por el físico para ubicarlo y ir a descubrir sus sentimientos vasos rojos vasos rojos y una mesita pequeña hay que ponerlos en aquel chorro de aquí en aquel de acá para que la gente pueda tomar agua del pozo porque no hay ni vaso ni nada pues sí entonces él tenía tiempo que no venía pero ahora lo importante es que ya llegó ahora pero dije yo va chivo la última vez nos dejó plantado pero si acaso nos deja plantado tenemos al diablo la Alejandra a la vez y que la pueden hacer de payaso y les encantaba por eso que el día me dijeron mire porque no pide unos trajes de payaso mejor así que ya lo pedí el otro mes llegan ya trajecitos de payaso y si nos buscamos un lugar donde hagan ya más profesional porque ya más formales tiene razón porque de todos los payasos que han venido de los payasos que hemos tenido acá quizás por lo menos han pasado unas 12 12 payasos dos diferentes quizás por ahí 12 12 por ahí es que desde que así más quizás allá donde la gaby llegó una señora acuerda con los juniors celebraban un montón de cumpleaños no bueno sí pero también nosotros tratamos de darle diversión a los suscriptores acuerda entonces si a nosotros nos aburren pues bueno el chino no abrían pero obviamente a la gente no pues tiene que entretenerla hace trucos de magia malabares y ahora trae un también malabares y hace malabares más difícil todavía en monociclo no pues está la tarima y si no allá en aquel en el cementado pero de que va a ser show con una una llanta no más hago malabares en la moto doy vuestras ah es cierto pero tiene razón si presta si presta si han venido 12 payasos como usted dice prácticamente de todos esos solamente dos han sido buenos ajá uno es chistín y el otro es Tommy Plin pero Tommy Plin lastimosamente se fue para Estados Unidos y allá vive ahora entonces es como le buscamos ¿quién? no 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 ellos serían tercer lugar para para decirle para decirle o sea estamos hablando del trío pues vaya para decirle de que el trío de la Alejandra el diablo y la Bessy ocupan el tercer lugar de todos los payasos que han venido de verdad un tercer lugar no es malo gracias gracias por lo menos están ahí ¿ah? ya están en la lista será que puedo firmar será que podemos firmar un contexto sexto lugar como los payésimos ¿verdad? claro claro ya está lista para hacer un y si ahora lo dejamos plantado yo estaba pendiente porque si no venía ya me iba a listar tenía todo listo el show de lo fantástico quizás con él quizás unas dos horas depende lo que haga este premios no lo he construido todavía unos 15 15 quizás si me vendía un regalito un muñeco para mí es que la vez pasada el día del niño quedó debiendo uno en el río por venir aquí no sé que les conté ajá sí cuando sigamos pasando ajá y ese niño estaba cumpliendo años ese día y yo me quedé y yo quedé que le debía le iba quedando le quedé viendo el regalo y yo después cuando ya terminamos todo tipo o sea la madrugada pula el niño y ya se había ido por todo me sentí bien culpable entonces lo y ahí este mi cámara por lo que haciendo hola la norma la norma la norma la norma la norma es cierto para tu prima y un bichito que le decían no no me llega y así se hacen los hombres de nacimiento que se siente hombrecito vaya vaya la norma no o a quién a quién a la chiquilín porque se enoja que querían que quieran muñeca oiga lo que dice qué chistoso ella de una u otra manera quiere la sede y entonces me vine y entonces me vine a decir aquí mire yo puedo traer la muñeca yo sé dónde está no si todos saben dónde están le dije yo y como vi que la norma con pey estaban como que van voy yo entonces no la norma va para allá le dije ajá ajá vaya entonces le pregunté a pey porque había el nómido a pey y le dije quién iba a ir a la chiquilín por allá y me dice la verdad es chistoso me dice me dice me dice me dice la chiquilín se va a tardar mejor voy yo así que algo estamos buscando